Te lo dije, Ben Schwartz, Fabio Legarda, from Mexico, to the world No mames, wey No mames, wey Agarra esta, hay que vivir, traigo botellas, hay que vivir, estamos todos, hay que vivir, sé que soy loco, yo soy así Yo soy así Yo soy así Yo soy así No mames, wey No mames, wey Agarra esta, hay que vivir, traigo botellas, hay que vivir, estamos todos, hay que vivir, sé que soy loco, yo soy así 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 No mames, wey No mames, wey No mames, wey No mames wey No mames wey